Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un placer estar como todos los miércoles de información espectacular, información mágica, información de puro conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que te va a llevar a la sabiduría y la sabiduría es lo que te va a dar el poder de saber discernir y tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. El conocimiento te puede forjar como un gran ser humano. Un conocimiento básico te puede hacer conseguir dinero, riqueza, una relación, pero realmente la abundancia, la prosperidad, la estabilidad emocional solo lo vas a conseguir cuando te conviertes en un gran ser humano. Y por eso cada miércoles nosotros estamos dando pláticas de desarrollo humano como la de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a limpiar toda esa información incorrecta, de mala programación, de malos hábitos, de cosas que nos enseñan a nosotros en la vida que nos dicen que, ay, el dinero no se da en los árboles, ay, tú no naciste pobre y vas a seguir siendo pobre, ay, que trabaja para que te consigas un buen empleo. Oye, esas limitaciones. Pero ¿quién dice que nosotros tenemos que seguir esas limitaciones? A veces mis seminarios pueden sonar un poco redundantes, pero la clave de esto, ¿cuál es? Hacer que toda esta información se vuelva inconsciente. Que ustedes automáticamente no piensen por hacer las cosas, sino que ustedes ya son unos grandes seres humanos y las cosas se les dé por derecho de vino, por default, por vibración, por frecuencia. Que ustedes vayan felices de la vida y que automáticamente las cosas buenas lleguen a su vida. Créeme, sí puede suceder. Y quiero que vayan a otros seminarios anteriores y escuchen por qué la ley de la atracción no le funciona al 98, 95% de la población. ¿Por qué a veces el pensamiento no funciona cuando dicen yo quiero tal cosa y no lo logran? Y a veces, ¿y por qué a veces nosotros estamos en un mundo tan negativo que empezamos a traer más cosas negativas? Escuchen mis seminarios de cada miércoles y probablemente van a encontrar muchas, muchas respuestas. Y como siempre, ¿nuestro objetivo cuál es? Tener una visión a futuro de alcanzar un objetivo. Pero realmente el objetivo de alcanzar no es el éxito, es el llegar. Ah, yo llegué a la cima de la montaña, el Everest, y estoy saltando de alegría porque cumplí mi objetivo. No, realmente el objetivo es cuánto fue de obstáculos que cubrí en ese camino. ¿Cuántos kilómetros o metros hacia arriba hice para subir esa montaña de 5,000, 6,000 metros de altura? ¿Cuánto frío tuve que pasar? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto hambre? Ese es verdaderamente el camino del éxito cuando tú sabes reconocer las experiencias vividas. No es lograr algo de la noche a la mañana. El éxito se logra en un camino. Y ese camino se recorre con el tiempo, se recorre con la madurez. Por eso, yo a veces no entiendo que la gente dice, ay, yo quiero lograr mis objetivos, ser rico mañana mismo, o cambiar, o tener esto, lo otro. Y de pronto pasa el tiempo y no han logrado nada. ¿Por qué? Porque no entienden que todo en la vida es un proceso. Todo en la vida es paso por paso. Y de ese paso por paso es donde se va haciendo la experiencia. Y la sumatoria de experiencias es lo que hace nuestras vidas, nuestro yo, lo que somos. ¿Pero qué es lo que pasa? Mucha gente cree que vienen a este mundo a vivir experiencias y a no reconocerlas. Pero la clave de esto es evolucionar como seres humanos y aceptar toda esa experiencia de obstáculos. Porque la gente muy fácil dice, ay, yo acepto las experiencias bonitas. Ay, sí, me gané esto, me encontré con esta super persona, me regalaron esto, tuve esto. Pero la gente no reconoce el valor de lo que hay en las experiencias difíciles, en las experiencias traumáticas, en las experiencias que realmente te hacen llorar, te hacen sufrir. Ahí es donde está la verdadera evolución, el verdadero crecimiento. Cuando ustedes echen una mirada para atrás, no lo echen quejándose o no la echen diciendo, ay, ¿por qué viví esto? No, denle gracias a Dios, porque esa experiencia los está formando con un mayor carácter, un mayor temperamento. Y ahí es cuando ustedes van a decir, wow, gracias a esa experiencia estoy donde estoy. Pero estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, ay, Andrés, pero donde estoy no es donde quería estar. ¿Pero por qué? Porque ustedes no han abierto los ojos. Pero en el momento en que ustedes sepan lo maravilloso que es la vida, lo maravilloso que pueden ser ustedes mismos felices con lo que tienen, con su carrito, con su casita o con su relación, en el momento en que ustedes acepten que son felices, en ese momento su carrito va a dejar de ser ese carro y van a traer un carro mejor. Van a dejar de tener esa casita y van a tener una casa mejor. ¿Por qué? Porque la vida, al cambiar ustedes su frecuencia, su alegría, su energía, les empieza a dar la abundancia. ¿Por qué? Porque saben que todo en la vida fue un proceso y que para que tengan ese coche excelente. Tenían que haber pasado por conocer el metro, el bus, el caminar, el a veces el llover. ¿Sí? Porque por eso mismo he pasado yo. ¿Sí? Todos hemos pasado por circunstancias precarias y todos lo que hacemos en este mundo es empezar a escalar, a escalar, a escalar, a tener una mejor calidad de vida. Pero aquellos que lleguen a ese destino son aquellos que reconocen su pasado, le dan bendición y lo agradecen. Pero ¿cuánta gente se está quejando? Ay, ese maldito ex marido o hasta peor, el marido, ese marido que yo tengo, ese esposo, esos hijos, reniegan sobre los hijos, reniegan sobre la familia, reniegan sobre el trabajo, reniegan sobre el empleado, sobre el jefe, sobre todo. Entonces, ¿dónde está lo que ustedes quieren conseguir? ¿Cómo van a decir a mí que van a querer ser felices y lograr grandes resultados si me están quejando de todo el pasado? Pero ¿qué pasa cuando tú logras un objetivo y crees que ya lo lograste, que ya estás en pleito? ¿Han conocido gente que de pronto han luchado durante mucho de su vida y suben acá y tienen de pronto una estabilidad, digamos financiera o emocional y de pronto empiezan a caer, a caer, a caer? Les faltó conocimiento, pero lo que más les vengo a explicar hoy es cuando la duda roba tus resultados. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy hablando de las personas que están, hemos hablado mucho de las personas que comienzan abajo, a reconocer el pasado, a trabajar arduamente en el conocimiento para llegar al éxito. Vamos a hablar de las personas que tienen ese conocimiento, pero todavía no están preparados para el éxito y llegan. No estoy hablando de las personas que se ganan la autoridad de un día para otro y que lo pierden. No, estoy hablando de gente que van luchando y van creciendo, pero llega un momento en que el destino te juega como un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir esto? Que te manda a perder lo que ya has tenido. Pero ¿cómo te lo manda? Él no te dice, ay, lograste una compañía. Es como el diablito, la vas a perder. No. Él te empieza, el destino mismo, te empieza a probarte en tu forma de ser, en tu ser humano y empieza a generarte algo llamado duda. Entonces, cuando tú estás completo, obviamente tiene que haber una dualidad para ver tu fortaleza, si realmente se justificó que consiguieras eso. Entonces, empieza a generarte la duda y prun, y ahí es cuando te empieza a robar los resultados y empiezas a decaer. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento de manejar esta palabra tan fuerte que es la duda. Las dudas son los resultados. Mucha gente dice, bueno, pues es que ya tengo los resultados, pero la duda siempre va a generar, y no solo en el nivel financiero, económico, también en el nivel emocional, en las relaciones, hasta en la salud. La duda te puede dar un cáncer. Si han visto a las personas que, ay, viven como con dudas, celos, ¿qué será? Y de pronto se empiezan a enfermar. Más de que el poder que tiene una palabra, la frecuencia y la vibración que tiene esta palabra duda, para crear una enfermedad y un cáncer. Entonces, si ustedes no entienden esto que la duda puede llevarlos a unos resultados horribles, podemos tener grandes problemas. ¿Cómo tú te sientas? Así será en tu entorno. Eso lo sabemos. ¿Por qué? ¿El objetivo cuál es? Cambia tú y cambiará tu exterior. Pero mucha gente quiere cambiar el exterior. Hijo, cambia. El marido, cambia. Novia, cambia. Familia, cambia. Y sigas siendo la misma persona de toda la vida. Nunca va a cambiar tu entorno. Mientras que tú cambias, tu hijo va a cambiar, tu esposo va a cambiar. A veces crees tener una vida planeada. Dices, guau, yo, mi educación tantos años, la universidad tantos años, empleo tantos años, con eso que monté, monto, tengo un plante para montar un negocio, todo organizado, ya me empieza a ir mucho mejor. Pero a veces, porque las cosas estén más que planeadas, no van a salir como quisiera. Y es porque en el fondo, dudas. ¿Es válido dudar? Sí, pero no te preocupes. Es normal. Es parte de la dualidad del ser. Como yo quiero lo positivo, tengo que combatir lo negativo. Para poder conocer la iluminación o la luz, tengo que conocer un poco la oscuridad. Lo negativo a veces nos ayuda a que las cosas nos empujen a que se desarrollen. Pero si tú llegas a desarrollarte y llega a lo negativo, no estás preparado, vuelve a caer. ¿Pero qué pasa cuando las cosas ya tomaron el camino, está saliendo bien, entonces tuviste esa carrera de estudios, de trabajo, de negocios, tienes tu empleo súper, súper bien, pero de pronto estás todo confiado y empiezan a salir mal las cosas. Yo creo que esa historia la han escuchado a mucha gente. Es más, muchísimos hemos caído, pero a veces el caer es parte del proceso del saber levantarnos y tener más. ¿Pero qué pasa cuando caemos por nuestra forma de pensar? Cuando tenemos duda, no hay confianza. Y recuerda que la confianza en ti empieza a caer gracias a la duda. Las cosas deben ser sin miedo al éxito. ¿Por qué? Porque, digamos, alguien de pronto empieza a generar duda en el sistema. No, es que las cosas están cambiando de una forma o de otra. No, 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 perdóname, yo no tengo el éxito. El éxito soy yo. No es una empresa. No es un equipo. El éxito soy yo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo reconozco que el éxito futura empieza a fluir? ¿Pero qué pasa cuando yo empiezo a dudar de mi equipo, de mi empresa, de mi familia? Todo se empieza a derrumbar. Y resulta que tenemos tanto ego que empezamos a decir, wow, esto va por mal camino. Sí, mira, mi familia se está separando. La empresa se está cayendo. El dinero empieza a llegar menos. Pero no, resulta que el problema no son ellos. Eres tú por el mismo miedo y duda que le tienes al éxito. ¿En quién debes confiar? ¿En una empresa? ¿En un sistema? ¿En unas personas? Debes confiar en ti. Porque el poder está en ti. Pero no dejes que la duda te deje caer. A veces no estamos preparados para recibir. Por eso también crecemos y todo se empieza a desmoronar. ¿Por qué? Porque nos falta conectarnos con nosotros mismos, confiar en nosotros mismos. Entonces, yo les pido a ustedes que confíen en su éxito. Confíen en ustedes como seres humanos. Y no importa el medio, el éxito va a llegar a su vida. ¿Y todo esto es por qué? Porque si tú sientes dudas, miedos y no eres capaz de entender y mantener el éxito, no vas a poder. Lo que les digo, no es llegar a la cima, sino es mantenerse en la cima. Porque de pronto, muchos podrán llegar. ¿Cuántos artistas no han llegado a la cima? ¿Y cuántos se han logrado mantener? Hasta después de muertos hay unos que se logran mantener. Pero hay otros, y muchos, yo creo que la mayoría suben y caen y ya nadie ni lo recuerda. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento previo. Y yo lo que estoy tratando de que ustedes me hagan entender, o yo hacerme entender, perdón, es que ustedes se formen como líderes. Yo a usted no los veo como una persona individual. Si yo, no, tú, Juan, quiero que seas exitoso. No. Oye, Juan, vamos a crear realmente algo grande, un equipo, donde ese equipo te levante a ti, te admire, te enorgullezca, y que por default ese sea tu éxito. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo no depende del tener, sino del poder de tu influencia. Muchos dudamos que las cosas continúen y que lo que hemos construido se mantenga. ¿Por qué dudas? Porque si ya lo logré. En el momento en que dudas, todo empieza a caer. Y por eso se empieza todo a desmoronar. Empieza a desmoronar. Empieza a salir más obstáculos que nunca has visto. Imagínate que en ese camino tú vas corriendo una loma así, una subida, y vas subiendo y el oxígeno bien, vas pasando gente, vas subiendo, llegas, voy, y de pronto eras tan feliz que de pronto llegaste y te mal acostumbraste. Y de pronto ya en la cima empiezas a ver huecos, obstáculos, árboles caídos, y dices, uy, esto fue más fácil la subida. No, realmente lo que tienes que hacer es aprender a mantener. Entonces, como ya empiezas a ver árboles caídos, huecos, ya dices, no, 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 esto no es como yo creía. Claro, es que creías que Dios te iba a poner las bendiciones así como así, ¿no? Las bendiciones llegan con sacrificio, todo eso. Entonces, ya que recibiste las bendiciones y empiezas a dudar, ahí es cuando empiezas a escuchar a personas que antes ni veías. Y empiezas a hacerle caso a terceros que estaban peor que tú. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Que empiezas a caer o a retroceder. Haces cosas que no tenías contempladas antes. Eras como una persona subiendo. Te mantuviste y te volviste a otra. No sé si el dinero, no sé si la fama, no sé si esto. Te empezó a cambiar y todo empezó a cambiar. Y ya tu duda, tu escuchar a otros, o tus vicios, o las cantidades negativas que te puedan salir, cuando lograste ese resultado exitoso, ya empiezas a hacer otro. ¿Y qué pasó con esa persona hermosa que subió corriendo, feliz, cantando? O sea, tenía obstáculos, pero ni los veía. Cambió totalmente. Dejó que la duda llegara a él. Porque cambias tú y cambia tu entorno. Ten cuidado porque el peor enemigo, siempre lo he dicho, puede ser tú. Puede ser tú mismo el peor enemigo. Tu mente, tu forma de pensar. Les voy a contar una historia de la duda. Mucha gente ya la ha escuchado, que es que el diablo se cansó de ser malo. De ser el diablo. Dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser el diablo. Yo no quiero ser Satanás. Yo no quiero saber nada de maldad. Voy a vender todo el infierno. Llega el diablo y empieza a poner todas las emociones, sentimientos negativos, las vibraciones. Pone aquí la maldad, el miedo, la tortura, los secuestros, las violaciones. Ahí como en una tienda de garaje. Pone todo lo más malo que puede existir. El narcotráfico. Todo dice, bueno, el odio, los celos, todo ese sentimiento, cosas, todo lo malo. Y empieza la venta de garaje. Entonces, se acerca a los hombres más diabólicos del infierno. Dicen, guau, voy a ganar espacio en el infierno. Y empieza la subasta. Yo quiero esto, yo quiero esto, ¿no? Que yo quiero el miedo, que yo quiero los celos, que no, que yo quiero ser el rey del narcotráfico, que no, que yo quiero ser el asesino número uno, el secuestrador. Después de unas horas, se vendió el 99.9% de esas cosas en el infierno. Y de pronto, había una cajita por allá escondida, y la agarra el diablo y se la pone aquí debajo del brazo. Llega una de las personas más malas que había en el infierno que hay. Y le dice, oye, diablo, está bien, ya te vendiste todo, pero quiero lo que tienes en la cajita. Le dice, no, 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 ¿cómo crees? No lo voy a vender nunca. Oye, te doy lo que quieras, te doy. Y le dice, bueno, yo soy el diablo, ¿cómo que me vas a dar todo lo que quieras si yo tengo todo lo que quiera? Dice, bueno, diablo, pues así como por ser tu mejor cliente, he hecho atrocidades, maldades, destruido, mil cosas. Dime qué tienes ahí. Dime qué tienes ahí, porque la verdad, necesito saber. Y el diablo le dice, te voy a decir. Y el diablo llega y saca la cajita y le dice, aquí tengo la duda. Y en el momento que yo quiera construir de nuevo el infierno, esta semilla de la duda la empiezo a implantar en cada ser humano y empiezo a tener de nuevo mi infierno. ¡Guau! ¿Se imaginan? Y eso es que pasa que la duda se está sembrando en muchos seres humanos para robarle su potencial, para robarle sus éxitos, para robarle su estabilidad emocional. ¿Pero qué tienes que hacer? Dejar la duda. Entonces el diablo dice, con esto vuelvo a crear el infierno en el momento que yo decida. Porque sabemos que la duda te conlleva al miedo, a la incertidumbre, a la desconfianza, al desamor, a la soledad, a la tristeza y a cantidad de cosas malas. ¿Cómo es una relación cuando la mujer duda de su marido y no lo habla? Se guarda, el pensamiento te va destruyendo, te genera un pensamiento tan negativo que resulta que se acabó la relación. ¿Cómo es cuando un socio empieza a dudar del otro socio y no platica? Empieza a guardarse todo ese sentimiento que dañó la relación. Y así, cuando tú dudas, vas a ganar. Sí, pero vas a ganar una frecuencia baja, vas a vibrar lento y vas a vivir en un mundo denso y negativo, como siempre hemos hablado del poder de las frecuencias. Entonces en ese mundo denso y negativo, yo le llamo infierno. Que realmente para mí, digamos, mi conocimiento, sí, es el infierno, es este mismo mundo donde vivimos. Pero unas personas viven un infierno llamado densidad, negatividad, y otros salen de ese infierno y ven un mundo de abundancia, prosperidad. Entonces depende qué es lo que quieres tú. Y ya el mundo no era como antes, sí. Entonces ya cuando empiezas a generar esa duda, ya el mundo lo ves con otros ojos, sí. Ya empiezas porque tu ego te dice, guau, ¿qué pasó? Empiezas a buscar responsables. Porque ya como tú fuiste, subiste aquí, aquí eras humilde, empezaste a cansar, llegas al éxito, ya no es la humildad, empiezas a desaparecer. Porque la duda va ligada con el ego. Entonces ya tú no eres responsable de la caída, porque tú dices, yo ya lo logré, ya subí, ya estoy acá. Pero ¿qué pasa? Como el ego es tan fuerte, empiezas a buscar responsables de la caída de tu equipo, de tu empresa, de tu familia, y ya no eres el culpable. No eres capaz de entender que tú iniciaste dicha situación. ¿Qué pasa con tu entorno cuando ya te empiezas a salir? Pues pierdes lo material, tu equipo no va a confiar más en ti, tú vuelves un líder impositivo, tus resultados desaparecen, vuelves a ser el mismo que eras antes de ser exitoso. Y sabes que lo peor, que es más difícil levantarse de nuevo, porque ya tuviste, ya probaste la miel. Y a veces es más difícil a alguien que no conoce, no va a extrañar algo que nunca ha visto. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Y qué pasa? Y termina pasando los años, demoraste subiendo esa pendiente, 10, 15, 20 años, no lo supiste mantener. Y ya en esa caída, en esa culpabilidad, en esa duda, pasaron otros 10, 15 años y te fue la vida. ¿Por qué? Porque tú eres el creador de tu propio destino. Este mapita que digo acá, es como nosotros estamos viviendo nuestra vida con una frecuencia. A veces, alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, todo eso. Y esta subidita del éxito, la que van acá viendo en el mouse, sí, ahí es. Pero aquí es cuando ya estás estable y te empiezan a generar las dudas. Pero ¿sabes qué es lo más? Que la caída terminamos a veces hasta más abajo de donde estábamos. Levantarte puede ser más difícil y la caída bastante, bastante fuerte. ¿Y cuál es la solución? La solución para la gente que le empieza a generar la duda es demostrar lo contrario. Lucha más duro. Si, wow, si mis resultados fueron este, voy a obligar a que los resultados sean el doble. Voy a dar más de mí. Si subí a una velocidad, voy a exigirme más. Voy a crear un momento. Si ya logré esto, voy a lograr mucho más. Aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque los momentos los crea uno. Los momentos hay que aprovecharlos. Porque si caes, sabes que ya diste lo mejor de ti. No va a pasar. O sea, si tú llegas y de pronto llegas y subes y caes, pero tú sabes que luchaste duro, diste de ti mismo, aprovechaste el momento, ya sabes que diste lo mejor. Entonces, más rápido te vuelves a levantar. Porque puedes hacer las cosas nuevamente por ti mismo y no vas a esperar de alguien que tú estés dependiendo. Entre más actitud, lucha, perseverancia, persistencia, ¿qué va a pasar? Para lograr mayor vibración y a la vez mayores resultados. Entonces, por favor, no se quejen. No miren el pasado con tormento. Hagan las cosas por ustedes mismos para ser feliz. Y ustedes cambien su entorno y van a ver ustedes lo que logran. ¿Por qué? Porque el miedo les va a robar totalmente su vibración. Yo no quiero vibrar con equipos con vibración baja. Yo quiero vibrar con actitud, alegría. Me acaban de apuntar con una pistola. Me acaban de hacer 15 minutos. Me rompieron el vidrio. Sí, me corté. Me quitaron el reloj. Me estaban pidiendo la maleta, la maleta bajándome del aeropuerto. Me estaban persiguiendo desde el aeropuerto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Una situación, una experiencia. Una de dos. Me quedo llorando, quejando. Gracias a Dios estoy vivo. Sí, pero la experiencia fue de muerte en un segundo. O sea, tenía la pistola. Una pistola, nunca me habían apuntado aquí con una pistola. Sí, ya se usó hace 10 días. Por eso empecé tarde la presentación. ¿Pero qué voy a hacer yo? Wow, qué experiencia diferente. Vamos a elevar la frecuencia. Vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer dinero. Vamos a producir, ayudar gente. Vamos a construir algo grande. Encosistema Apple. ¿Pero qué pasaría con la persona? Ay, qué miedo. Ay, me acaba de pasar esto. Y empieza a crear una negatividad más fuerte, más fuerte. Y por eso es que el país está como está. Nadie está exento de que lo roben. Pero, ¿qué? Ya pasó. ¿Cuánto tiempo vas a llorar? Entonces, de ti depende que tu vibración empiece a sufrir. ¿Se pierden cosas materiales? Sí, no pasa nada. ¿Se tropieza uno? Sí. Pero vamos adelante. ¿Por qué? Porque el propósito en esta vida, Dios lo tiene muy, muy grande. Confía en ti. La duda no es un reflejo de lo que te rodea. Es un reflejo de quién tú eres. Si tú tienes duda, ahí es que la empresa, ahí es que la gente, ahí es que mi familia, ahí es que el amigo, ahí es que esto, ahí esto, mi esposo, esto, lo sé. Perdón, el mundo está ahí. Pero esa duda eres tú. Eres un reflejo de todo esto exterior. En tu alrededor siempre habrá quien falle con intención o sin intención. Pero el saber que tú vas adelante, vas a seguir adelante, solo dependerá de ti. No le eches la culpa a los demás. Pues mis amigos, gracias por escucharme. Quería hablar de la duda porque la duda realmente crean infiernos. Este seminario pues duró como 30 minutitos. Es lo que me gusta, que no sea muy largo, que sea básico. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos ya muchos seminarios acumulados en YouTube y van a seguir subiéndose y va a haber premios para el que tenga los 50 seminarios apuntados. Ok, vamos a dejar de compartir. Y aquí estamos, ok. Tenemos 60 personas conectadas. Bienvenidos. Vamos a leer un poquito, vamos a poner, a leer un poquito de los comentarios. Díganme, escríbanme, acuérdense, en la manito. A mí me gusta que participen varias personas, como 2, 3, 4 personas máximo, que me digan qué sintieron, qué les trajo a la mente, si han vivido alguna situación. Coménteme, al lado de su nombre hay una manito, la pueden levantar para que 2, 3 personas me puedan apoyar para decir cómo sintieron, qué aprendieron o algo. Mientras, leo aquí el chat. Dice por aquí, cuando la promesa es clara, el precio es fácil, Dios te proteja siempre en mi CIO. Bendiciones, querido CIO. Felicidades de ver a mi CIO. Gracias a Dios que solo fue el susto, mi CIO. Acá la joven Cati, feliz de verte. Hola Cati. Feliz de tener otra vez, mi CIO. Qué impotencia ha sido. Bendiciones. Gracias a Dios que quedó solo en susto. Bienvenidos, saludos, bendiciones. Dice por aquí Arely. El verdadero liderazgo no es tener, sino tu influencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo logras? La duda. Es como yo creo, amo Sistema Apple. Sin embargo, compartir el negocio no es dudar en el negocio, sino en las personas que tengan la inversión. Miren, Arely. Te voy a decir, mucha gente, cuando empiezan este negocio, el negocio se le pone más duro. ¿Sí? Y se le pone más duro y más difícil y va a tener no. Pero este negocio va a ser para las personas que digan, wow, sobrepaso esos no. Porque después de los 100 no, vienen los sí. Y te lo puedo asegurar que hay personas aquí, como Román, que lo estoy viendo muy guapo, comiendo aquí en el video, que ya él no necesita esos no. Ya le llegan los sí por default. Ya no necesita ir a buscar los no, porque ya los ha tenido. Y su frecuencia es tan alta que ya él automáticamente empieza a crear un equipo porque él ya no duda. Pero, ¿qué pasó cuando él dudó? ¿Se demoró un año, un año dudando? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué pasó cuando dejó de dudar? Explotó. Ahí está la solución. ¿Cómo lo manejas? Así como te acabo de explicar. Sigo, buena noche. Dios Padre lo bendice. Lo cuida, lo proteja, lo cubra con su santo manto. Uy, qué bonito. Y lo vuelve invisible a cosas, personas, animal, juventa negativo. Muchas gracias. Extraordinario. Efectivamente, la duda mata. Súper gracias. Bendiciones, Andrés. Un gusto escucharte. Siempre vibrando alto. La duda es la peor de las emociones. Destruye todo, totalmente. Es la primera vez que escucho esta historia de la duda. Muy bien, Hilda. Guárdala. ¿Por qué? Porque toda información que tú escuches la vas a duplicar a tu equipo, a tu familia. Yo les he dicho a ustedes que toda la información no se la guarden para ustedes solas. Escríbala. Apunte. Tengan mayor retentiva al escribir y más retentiva si la enseñan. Vayan con su hijo. Hijo, mira lo que encontré. Que tú no puedes dudar ni creer. Compartan la información. Explíquenlo a su manera. Desarrollen el poder que ustedes tienen como seres humanos para que realmente puedan extender mucha información buena. Pero bueno, como que ya escribieron. A ver quién me da una colaboración, una participación. O así al dedocracia. Veo muy sonriente aquí a Nancy. Muy sonriente y guapa Nancy Briceño. Si quieres participar. O quién me apoya una participación. Veo muy sonriente a Lucecita Larcón. Veo muy inquieto a Vic. En el video. A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, aquí Román Gallegos. Qué bueno. Hace un rato que no hablo contigo por video ni teléfono. Cuéntame, mi estimado Román. ¿Cómo vibraste con esta información? ¿Qué sentiste? Danos un poquito de explicación. Hola Andrés, buenas noches. Saludos. No, pues mira. Yo siento que las cosas Dios nos las pone en el camino. Y fíjate, precisamente hace un año yo estaba por viajar a la Ciudad de México. Estuve por allá en enero. Fue cuando fui. Y precisamente yo fui porque esta plática creo que se enlaza a lo que yo estuve viviendo prácticamente hace un año. Donde efectivamente la duda, la duda en una persona es muy poderosa porque es parte de la, yo digo que es como que pienso que es parte de la esencia de uno. O sea, prácticamente, si tú estás ahí y estás vibrando en esa frecuencia, yo duré pues mucho tiempo ahí, por eso las cosas no se me daban. Yo duré en la duda por una situación que me pasó. Es como tú dices, ahorita esa, prácticamente eso que a ti te sucedió y ahorita ya estar con esa vibración alta, con ese positivismo, la verdad yo aprendí eso de, 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 de mucho, he aprendido mucho de, de todos ustedes. Porque yo duré un tiempo donde no salía de ese, de esa vibración, de ese hoyo en el que me encontraba. Cuando empecé a, a cambiar, a salir, a, a valorarme, a, a salir de, de esa cuestión, las cosas empezaron a cambiar. Y precisamente, ayer estuve, por ejemplo, en San Luis Potosí. Y también me, me, ahorita que tú estabas dando la práctica, también me recordó a unas personas porque, las personas siempre, y ayer me hacían, me decían, oye, pero si, si la compañía se va. Ahora, yo les decía a las personas, pero por qué siempre pensamos en lo malo, por qué siempre pensamos en lo peor, por qué no pensamos, por qué, por qué no me preguntan ustedes a mí y me dicen qué historia tiene la compañía, qué proyectos tiene la compañía, qué logros ha hecho la compañía, por qué no preguntar la construcción de las cosas, por qué siempre preguntar por lo peor. Entonces, este, porque la mayoría de las personas, como se dice, están, están ahí. Yo, en lo, en lo personal, he estado trabajando para, para salir de ahí, y precisamente, a, a un año, que, que yo estaba viviendo situación, y oír esta plática, pues me recordó, que sí, precisamente, efectivamente, cuando uno está ahí, pues nunca va a salir de ahí, porque ahí se estanca uno, y esta, esta plática a mí, en lo personal, me gustó mucho esta conferencia. Siempre, bueno, como cada miércoles, tus temas son muy interesantes, pero hoy, precisamente, me recordó, eh, lo que yo estaba viviendo hace un año. Muchas gracias, y, y excelente, excelente conferencia, Andrés. Mi hermano, el, el, lo, tú eres un testimonio viviente de, de este seminario, ¿sí? Y eso es lo que tienes que transmitir a la gente, lo que tú eres. Yo te admiro demasiado, te quiero muchísimo, y sí, y te veo a ti, o sea, cosas gigantes, o sea, vamos por un camino, eh, impresionante, yo también soy esto, ¿sí? Yo me veo, a veces, digo, guau, yo, Dios me bendiga, y, y seamos increíblemente monstruosos, ¿por qué? No es por el tener, el ego de, o tener, sino de ayudar a tanta gente, como te ha ayudado a ti, como me ha ayudado a mí, sistemada, pues, como lo ha ayudado muchísimo. Entonces, mi amigo, esas, esas, esas anécdotas, o experiencias, o esas vivencias, tenemos que transmitírselas a todo el equipo, ¿para qué? Porque ellos nacen, son como semillas también, que, que una de dos, las quema el sol, o la luz las ilumina, y el agua la riega, las ahoga. Entonces, hay que empezar a, a crecer todas esas semillas, ¿ok? La clave de este negocio son los R.A., ¿ok? Vic, cuéntanos, mi Vic, cuéntame, ¿qué vibraste, qué sentiste con, con la información de hoy? Hola, pues, buenas noches a todos. Este, yo, a mí me gustaría, más bien, darle la palabra a Lucecita Larcón, siento que tiene algo muy, muy importante que, que decir, como que me vibra esa, esa intuición, y pues nada, nada más quiero compartir una frase. La duda, pues, sí te arrastra, ¿no? Como un lugar bastante oscuro y, y, o sea, te impide andar bien, ¿no? O sea, es como tener llantas cuadradas, o sea, vas a, muy lento y aparte doloroso, ¿no? Y, pues sí, cuando te quites la duda, cuando actúas, es como dice el dicho, ¿no? Lo que persiste, lo que resistes, persiste, y lo que aceptas desaparece, ¿no? Entonces, ya, bueno, me voy a quitar la duda, voy a hacer esto, y cuando avanza y ves que tiene un resultado que a lo mejor ni te esperabas positivo, o incluso hasta negativo, y lo sorteas, o lo, o también en el caso de positivo, pues lo aprovechas, ¿no? Y, pues nada, ese sería mi comentario. Y ahora sí, me gustaría escuchar a Lucecita Larcón. Gracias. Gracias, mi Vic, y a darle duro en la vida, desarrollarnos más como seres humanos, lee bastante, busca información. Cuando uno está en un inicio de búsqueda, la información aparece, el maestro aparece, el maestro son, la información, la, no sé, cualquier conocimiento, te empiezas a sumar, a sumar, a sumar, y ahí es cuando empieza la grandeza del ser humano. Bueno, no sé por qué, Lucecita, no levantó la mano, pero me imagino que quiere, ya está levantando la mano así hoy, porque yo decía así, pero cuéntanos, Lucecita, y después vamos con Montiel para terminar. Hola, hola. Cuéntanos. Hola, Sio, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, este, Vic, pues no sé qué viste, pero bueno, vamos a compartir. Mira, pues en relación a lo que nuestro SIO acaba de trabajar con nosotros, es un tema bastante interesante, debido a que realmente la duda es una de las, una de las barreras más grandes mentales que nos podemos poner como personas. Sí, la duda mata todo, toda, toda iniciativa que podamos nosotros tener como, como seres humanos, todo, todo. Si nosotros dudamos de cualquier situación, nunca vamos a avanzar, pero sobre todo si dudamos de la capacidad que nosotros tenemos, desde ahí yo creo que es donde radica todo, de la duda de nosotros mismos, de lo que somos capaces. Y eso creo que tampoco a veces nosotros no los creemos, porque precisamente por esa duda que nos paraliza, por esa duda que está ahí y que no nos ha dejado avanzar, pero esa duda viene a través o a raíz de todas las creencias que nos hemos implantado, de, de toda, de todo lo que hemos visto, leído, trabajado, escuchado, vivido, o sea, todo eso viene a radicar. Sí, entonces, pues yo creo que primeramente, este, gracias, SIO, gracias y gracias a Dios que está, que está bien. Sí, yo también pasé por unos meses, me encañonaron también, así en la cara, me pusieron la pistola, me robaron también mis cosas, mi dinero, y yo saliendo del banco, también me siguieron, sí, pero pues gracias a Dios la historia es otra y estamos aquí y usted tiene una misión muy grande en la vida de mucha gente, entonces protegido está y gracias. Y en cuanto a esto, Vic, espero que hayamos coincidido en la manera de pensar, porque te me haces también un chico muy interesante y que realmente también podemos obtener mucho de ti. Muchas gracias, Lucecita, un abrazote. Bueno, Lucecita, pues tu conocimiento lo tienes, tienes un potencial impresionante y yo a veces digo, hay que lavarnos el cerebro, un coco wash, lavarnos el coco, ¿por qué? Porque realmente si queremos hacer algo diferente, tenemos que empezar a tener información totalmente diferente. Ok, mi estimado Montiel, cuéntanos, terminamos contigo, la información que nos quieres platicar. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, nada más dar gracias, porque usted se encuentra usted muy bien, gracias a Dios. Y bueno, siempre las cosas tienen un fin, tienen un plan, entonces, pues a tratar de encontrar ese lado, ¿no? La información, con respecto a la información, se me hace una información bastante interesante. Yo creo que lo que nos ha detenido siempre, pues realmente es eso, ¿no? La duda y el hecho de no creer en uno. Esto yo lo he vivido muchas veces. A mí me ha costado mucho el poder quitarme, bueno, más bien en creer en mí. Y yo me quedo con esa frase de creer en ti, cree siempre en ti, porque creo que no nada más para los negocios, sino en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú hagas, tienes que creer siempre, tienes que creer y buscar esa, luchar contra esa dualidad, porque también supongo que por algo existe, no sé si está ahí implantado en nosotros, en lo que son nuestras neuronas cerebrales, está implantada como algo de protección, que siempre nos va a hacer dudar. En todo lo que hagamos siempre va a ser dudar, dudar de una relación, dudar de un trabajo, dudar de algo que tú quieras hacer, lo hago o no lo hago, pero aquí hay que tratar de ser más inteligentes y luchar y romper esas barreras. para poder sobrepasar esa situación. Entonces, muchas gracias por la información, me quedo bastante satisfecho. Muchas gracias. Mi amigo, te voy a decir algo, el dudar de una relación, el dudar de algo, solamente lo vas a cambiar cuando tú no dudes de ti. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes dudan de una relación, pero ustedes no dudan de ustedes? ¿Están tan seguros de ustedes mismos? Pueden pasar dos situaciones con esa relación. Una, esa persona cambia porque ustedes son otros, o esa persona se va y no les molesta más en la vida. Entonces, realmente la solución, ¿cuál es? No es arreglar la duda que tiene esa persona. Cambiar y la seguridad de uno hace que la otra persona totalmente cambie o se aleje, que las dos serían bendiciones. Entonces, pues aquí terminamos de leer lo que has creado de escribir. Dos, dos personas. Dice Kelly, la verdad es como si me leyeras la mente y la situación que en estos momentos de mi vida, tal cual, gracias. Era un mensaje que necesitabas escuchar. Yo siempre he dicho, desde que una persona que escuche en mis seminarios, le haga clic, guau, valió la pena haber platicado esto. Y obviamente sé que muchos han tomado esta información de corazón y fuertemente. Dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otro, dice. Ese nombre no lo va, está muy raro. Muchas gracias. Excelente, me fascinó. Me llegó en un momento perfecto. Te bendigo con todo mi ser. Gracias, gracias, gracias. A Marisabel Rizo, gracias a ti por las bendiciones. Ahorita también te mandamos mil bendiciones. Justo hoy me estaba surgiendo la duda y llegas como un ángel. Gracias, líder. Exactamente. Cuando uno está buscando la información, esta llega de alguna manera. Hilda Vanegas, saludos, mis líderes Román y Lice, gracias por inspirarme. Saludos, mi lucecita, es un placer escucharla, participar. Arely, Lax, muchas gracias por la información, infinitas bendiciones. Dios en todo momento, protegiendo tu camino. Gracias, Sio. Eli, Blanco, la duda no deja avanzar, es una barrera total. Nos deja realizar con determinación lo que queremos lograr. Juan Carlos, gracias por la conferencia de hoy. Por eso ya no lo había leído. Hoy deja un gran mensaje para seguir por mi meta. Dice Maricruz Nava, Dios te bendiga por siempre. Todos te necesitamos. Gracias por lo que nos compartes siempre. Igual, Lupe Cruz, terminamos. Bendiciones a todos, bendiciones a nuestro Sio, muchas bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias por tu importante información. Me quedo sin duda, exactamente. Mañana, capacitaciones, presentaciones, por favor, si realmente quieren hacer algo extraordinario, es momento de cambiar la hora de ustedes. Yo no les voy a decir, ustedes van a tener resultados pasado mañana, van a tener resultados en tres meses. No, van a empezar un camino y probablemente en seis, un año, dos años, cinco años, su vida pueda ser totalmente diferente. Pero estoy 100% seguro que si ustedes siguen, continúan sin hacer cambios, su vida sea totalmente igual en tres, seis meses, un año, cinco años. Entonces, ¿por qué no conectarnos en equipo, conectarnos con esta familia tan bonita y empezar a hacer cosas extraordinarias para que en cinco años nuestra vida sea totalmente extraordinaria? Cinco años se pasan rapidísimo, pero recuerden, el éxito depende de nosotros mismos, no depende de un sistema, no depende de un equipo, depende de cómo pensamos nosotros. Muchas gracias por, por escucharme. Bye, cuídense mucho. Ahorita ya, voy a, ahora sí voy a respirar el susto y analizar lo que me pasó. Pero bueno, cuídense mucho. Bye. Chao. Mi sío, es que yo escribí, mi sío y me salió, mi feo, usted no está feo, usted está muy guapo. Hago una pequeña aclaración, es que escribí, mi sío y me salió, gracias, mi feo, ya extrañaba sus seminarios. Es gracias, mi sío hermoso, que lo amo, que lo extrañaba y que lo quiero. Dios me lo bendiga, siempre, siempre, siempre. I love you a todos y gracias por conectarse. Bendecida noche para todos. Bye, bye. Descansen. Igualmente, Lucecita. 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 Gracias.